Estamos en el Fan Day de Cuarental Musical y queremos decir desde aquí la enhorabuena a todos. Sí, enhorabuena, la hemos visto ya varias veces y esto va mejorando día a día. Pues nada, que vengáis porque después de nosotros haberlo visto como ya como 40 veces, pues que repetiremos muchísimo, los chicos valen mucho y esto es lo más. Sí que hay gente de primera categoría en el escenario y detrás del escenario, o sea que esto es calidad. ¡Uh! Bueno, eso yo me lo reservo. Todos. Venga, todos. ¡Qué diplomática! Yo para mí quiero decir que la canción que más me gusta y que tiene unos arreglos mejores para mi gusto, vivir sin aire. Sí, a mí me gusta, bueno, Music, me encanta. Es la que más. Un saludo y para adelante que sea por muchos años y arriba 40. Eso, que nos veamos aquí en el Rialto por muchos años. Besitos.